Todo el mundo con la mano arriba Con esto que quiero 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 Se muro y no para Se muro y no para Baby dale suave cuando baje Baje, baje Baje, baje Baje, baje Baje, baje Baje, baje Baby dale suave cuando baje Bajando, bajando, bajando Bajando, bajando Bajando, bajando Bajando, bajando Dale castigo 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 Métale animo Que ya empezó el ritmo Bellaquísimo Bueno pa machucar con dembow Facilísimo Ella solita mueve su bombón Si no como en Hong Kong Mírate la espalda Para dotarte la night Pa' que el arco te ponga bien Venirte la actitud a esta gata Esa chamaca Se juega en la lata Con esto que quiero Con esto que quiero Que quiero Que quiero Con esto que quiero Que quiero Se muro y no para Ese muro y no para Esme ya que oh Passover Ese muro y no para Esme ya que oh Baby dale suave cuando baje Baby dale suave cuando baje Bajando, 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 bajando Dale castigo, 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 castigo Yo tengo la crema pa' tu piquiña Yo tengo la crema pa' tu piquiña Bruno L. S. Que lo, que lo, que DJ Alan Gómez What?